Cracks, ¿cómo están? Bienvenidos a Vine por los Comentarios. ¿Cómo andas, Fer? ¿Todo bien? Muy, muy bien. ¿Y tú qué tal? Todo bien, todo bien. Con toda la actitud. Con toda la actitud porque hay mucho que comentar y hay mucho que opinar. Ya saben que nosotros a lo largo de la semana no opinamos, no damos nuestra opinión en los videos. Hasta este día. Pero este día sí, este día sí hablamos ahí más o menos de qué nos parecen ciertas cosas. Nos envolvemos. Exactamente, porque nosotros informamos, no opinamos, salvo en este video. Así que vamos con los comentarios. Dice, Kuno Emi, sinceramente triste, me decepciona y duele saber que por tercer año consecutivo el Barça no se clasifica. A mi punto de vista preferiría a Luis Enrique, nos dio todo, una mala racha y para afuera. Es lo que pasó con Luis Enrique. No me molesta que el Barça haya perdido, sino que ni siquiera se esforzó en ganar. Se le reconoce pues a los aficionados del Barça que ellos mismos decían, el equipo, o sea, mi equipo no funcionó en este caso. Y fue realmente sorprendente lo que pasó, o sea, de verdad que felicitaciones. Acuérdense, el diario Sport, cuando fue el sorteo de los cuartos de la Champions, puso en su primera plana, en su portada, la foto con el papelito de la Roma que le había tocado al Barça y decía, bombón. Así como diciendo, ya estamos en semis. Y no. Dice Emerson Quintero, hola Manu. Hola. Al Barcelona se le comió la confianza, es lo que decías. La Roma salió con una confianza enorme, salía a jugar a lo grande, se lo creyeron desde un principio y lo lograron. Al Barcelona no se le vio en ningún momento control del juego, quedó demostrado que Valverde no está para este tipo de competición, le falta mucho. Se dijo que Messi se había ido a reclamarle a Valverde el planteamiento y que por qué no hizo los cambios a tiempo y todo eso. Yo creo que Valverde va muy bien en la liga, creo que la gente está muy feliz con Valverde en la liga, pero llega esta competición y llega este tipo de tropiezos y sobre el técnico. Christian Schneider, me hubiera gustado una final Barça contra Juve para que Iniesta y Buffon se despidieran de la mejor manera. Todavía falta, cracks. Yo creo que, acuérdense que Buffon dijo que se iba a retirar de la selección de Italia y volvió, va a volver. Puede hablar y decir, pero... Entonces, sí, 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 hay que aguantar, pero sí, qué lástima de las formas. Se lo comió el coraje a Buffon. Andrés, Doom 34. Yo sinceramente pienso que el Barça es de los mejores del mundo, por mucho que sea merengue. Es verdad, lo que pasa con el Barça es que se confió completamente y eso es imperdonable. El partido se termina cuando pite el árbitro y no cuando se saque la bola del sorteo. Ojo con eso, buen comentario. Espero que no pase eso con el Madrid. Un saludo, cracks. Sois los mejores. Creo que esto fue de antes del partido del Madrid y casi pasaba con el Madrid. Casi. Y bueno, Fer, cracks, vamos ahora a los comentarios, a algunos comentarios que hicieron ustedes sobre el partido del Real Madrid contra la Juventus que terminó, híjole, de forma cardíaca, dramática y sobre todo polémica. No saben la polémica que hay. Y digo polémica, o sea, polémica es cuando no hay un acuerdo, cuando unos dicen una cosa, otros dicen otra. Y esta es de las jugadas y de las acciones y de los partidos que ha provocado más polémica que yo me acuerdo. O sea, es increíble además lo dividida que está en las opiniones. Y vamos a ver algo de lo que ustedes dijeron. Dark Z. Claramente fue penal de Benatia. Desestabiliza a Lucas Vázquez por ir por el balón. No hace falta analizar mucho para darse cuenta de eso. Y dio mal. Ok, vamos a ver otro comentario. Y al final decimos nosotros, ¿qué onda? Porque me preguntaban, ¿tú no has dado tu opinión? ¡Órale, dale, dale! ¡Avanten, avanten! Carlos Pérez. Es penal. Lamentablemente fue a los 90 minutos y a favor del Madrid. Si pasara con otro equipo en otro minuto, sería un penal indudable. Dice Josué Tec. Mi humilde opinión es que el Madrid no jugó bien, pero sí buscó más el gol. Juve tuvo una buena definición en el partido y supo controlar. El penal sí es claro, ya que hay un contacto, ya que la defensa ni siquiera topó el balón. Además mete el pie casi en el pecho. Pero Madrid jugó bien en el anterior partido. ¿O ya no se acuerdan de eso? Dice Josué Tec. Otra opinión. Dice Paul Catalán. Robo más grande que el estadio. Una barbaridad de expulsar a Buffon con un comportamiento intachable. Pero Barça y Madrid son un cáncer que hay que curar. Con robos así, uno se indigna. Siempre este tipo de jugadas se les achaca, ¿no? A ayudas al Madrid, ayudas al Barça. O sea, a los más grandes siempre. Es lo que dice Paul Catalán. Sí, pero ya ves que dicen que... Chaca, porque yo no me atrevería a decir... Fue un robo de ninguno porque... A ver, ¿dónde están las pruebas de que fue un robo, no? ¿Dónde está la prueba del árbitro recibiendo los famosos maletines? La prueba. No, pero dice mucho de eso. Uno puede decir lo que sea, exacto. Dice Mateo. ¿Qué dice Mateo? No era penal, no hubo suficiente contacto. Y Lucas ya se estaba tirando cuando llegó Benatia. Bueno, vamos a... Vamos a ver... A compartir nuestro punto de vista sobre esta... Sobre esta jugada. ¿Tú qué dices? Yo me quito de... ¿Tú qué dices, Fera? Realmente fue un partido... O sea, que todos estábamos así... En cada minuto, en cada instante estábamos ahí, ¿no? Sobre todo por lo que hizo la Juve. No te estirabas que te esperabas que fuera a terminar así de dramático, ¿no? No, no, no. Y luego ya, o sea, empates. Ahora sí que ya. Si aún anotaba la Juve, tenía que anotar el Madrid 2. O sea, ya estaban así. Y yo creo realmente... De matar o morir. O sea, fue un contacto leve, pero yo creo que no era para tantos. No era para un penal. Y pues pobrecitos, ¿no? O sea, la Juve fue como... No, 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 tuvimos así de la nada. Ok. Yo les voy a decir lo que pienso. Yo no estaba, porque en Twitter se dieron cuenta. Si no lo han hecho, síganme en Twitter. También síganme a Fera en Twitter. Yo me salí en ese momento y regresé justo cuando Cristiano iba a tirar el penal. Entonces no vi la jugada. Yo les preguntaba, oigan, ¿fue penal o no? Y ya, es lo que les digo. La mitad me decía, sí fue. La otra mitad me decía, no fue. Fue un robo. Y lo sí, clarísimo. No es cierto. O sea, increíble, increíble la polémica. Y yo vi una repetición. La primera repetición que vi, dije, ah, no, no fue penal. Dije, no inventes. Pero luego vi otra repetición, que es la que se está pasando más tiempo, ¿no? Porque la están pasando más en la tele. De otro ángulo, donde se ve que, o sea, llega el balón por acá y luego las manos aquí, luego el pie por acá, así. Y ahí sí me pareció penal a mí. Algunos dijeron, es que para eso necesitamos el bar. Es que el bar ahí hubiera resuelto las cosas. Pero no inventes, o sea, los juegos de televisión, nosotros, ustedes, muchos de ustedes, ven la jugada una y otra vez, los ángulos de la jugada y no se ponen de acuerdo. O sea, es que aunque hubiera un bar ahí, yo creo que no es así como que a veces dices, ah, no, sí era. O, ah, no, no era. Hay mucha gente que está convencidísima de que sí es. De diferente pensamiento, ¿no? Exacto. Y hay mucha gente convencidísima de que no es penalti. Fíjate que la mayoría de las personas con las que he hablado me han dicho que no. Pero pues, a ver, o sea, cada quien se da. Yo sí creo una cosa porque ya los veo diciendo, bueno, cabrón, digo, bueno, y tu opinión cuál es, si fue o no. Yo les voy a decir una cosa. Yo creo que si esa jugada se marca, como lo decían algunos, en otra parte del campo y el árbitro marca falta, no pasa nada, ¿eh? O sea, yo creo que si es falta, o sea, imagínate que esa jugada pasa cerca del tiro de esquina y se marca como falta, yo digo, no pasa nada. O sea, nadie diría, ¡qué robo! O sea, no. Pero es que es una posición. Entonces, y pasa en el área y aparte, pues, le cuesta ya la eliminación a la Juve directamente. Que acuérdense también, se iban a ir a tiempos extras, ¿no? O sea, la Juve. O sea, que eso ya tercera o... La Juve no es de que iba ganando y le quitaron el pase, no, no, no. O sea, iban a ir a tiempos extras y iba a ser también un volado. O sea, ahí ya iban a... incluso hasta penales se pudieron haber ido, ¿no? Algo que decía Del Piero, que Del Piero es una leyenda de la Juventus. O sea, no es un aficionado más. Él es de la Juve, obviamente es juventino y dice, para mí fue penal. Y además dijo, creo que Buffon exageró en la reacción. Pirlo también dijo. Pirlo también dijo cosas muy interesantes. Dijo, a mí me pareció muy exagerada la reacción de Buffon porque creo que nunca habíamos visto a Buffon así. Además, su primera expulsión en Champions. Pero un árbitro más inteligente hubiera mandado a lo mejor las cosas a tiempos extras. O sea, como diciendo, no la marcas, si se queda la polémica ahí, te vas a tiempos extras. Y a lo mejor ahí va a haber otra polémica, ¿no? En los tiempos extras. O sea, quién sabe. Increíble la polémica. Y bueno, cracks. Caray, o sea, estas cosas pasan en el fútbol. Juan Diego Pérez Hernández. Wow, el City pierde en Champions y lo que hacen es darle más dinero para fichar a Guardiola. Eso es confianza y amor. Increíble, ¿no? O sea, porque todo el dinero que invirtió el City, que fue un fracaso en la Champions. El objetivo de Guardiola y del City era la Champions. Igual que Paris Saint-Germain, pero vamos a meterle más dinero todavía. O sea, en vez de, no sé, buscar otro plan B, no. Más dinero, vamos. Confían en él. Es que no, a ellos no les falta el dinero. Dice Félix Trillos, yo creo que Bayern contra Madrid también es una final adelantada, aunque me gustaría ver en la final al Bayern contra el Liverpool. Puede pasar, puede ser esta final. Pero, híjole, otro encuentro Bayern contra Madrid, ¿no? El clásico europeo. Ya en el mismo sorteo dicen, va a haber clásico europeo. ¿Quién ves más fuerte? ¿Quién crees que va a pasar? Yo creo que va a pasar el Real y el Liverpool. Yo creo que esa va a ser la final. Por ejemplo, en este momento nadie piensa que, o muy pocos piensan que la Roma puede avanzar a la final, pero ya no estamos para confiarnos de nadie y tal vez nos veamos ahí. Dice Andrés Torres, James contra Real Madrid. Que le enseñe lo que tenía ahí. Que le enseñe al señor Zidane lo que tiene esa zurda ahí. Imagínate, James es la estrella del Bayern. Sí, sí, sí. O sea, aparte de lo que significa, lo que implica una semisinal de Champions, ahí ya sabes todos los elementos ahí de Morbo y eso. Y este es uno de ellos, yo creo que el más grande, de que James vaya a enfrentarse a su exequipo. Aparte, la vuelta es en el Bernabéu. Hay que ver cómo lo recibe la gente, hay que ver si se saluda con Zidane en algún momento, con sus excompañeros. Y hay que ver el daño que le puede hacer James al Real Madrid. Lo último que vimos de él fue que no jugaba, que entraba de repente, así. Ahora es titular, ahora es una de las estrellas del equipo. Y le está yendo muy bien. Y le está yendo súper bien. Ya fue campeón de Alemania y ahora puede ser campeón de la Champions, además. Y eliminando a su exequipo. Mohamed y James. La ley de los ex, a ver si se cumple. Ahora, compañeros, a ver la respuesta a la pregunta que les hicimos el video anterior. Respondiendo a la pregunta, creo que Bale, al no estar a gusto en el Madrid, debería buscar un club que le dé los minutos y la confianza necesaria para explotar su máximo potencial. Yo creo que Bale se tiene que ir porque Zidane le está quitando minutos. Es hora de ir a otro club donde puede ser titular. Saludos, Kat. El juego de Bale se ha visto afectado por sus graves lesiones que ha tenido, así que yo creo que debería irse a otro club. Se tiene que quedar en el final de la temporada y que de ahí se vaya, ya que le queda mucha carrera por delante. Considero que Bale se debe quedar en el Real Madrid, es un buen jugador, tanto sea de inicio como a cambio. Pues se lesiona muy seguido, esa es la principal razón, pero de todos modos también si se queda no le veo nada malo. Estar en el Real Madrid, al igual que Isco, se desaprovecha mucho. Bale es un buenísimo jugador y debe quedarse en el Real Madrid. Saludos, cracks. Salir del Real Madrid porque parte de su baja de juego en estos años es la falta de continuidad de mi equipo. Aparte con el dinero que pueden sacar por él, puede llevar Hazard o algún otro jugador mucho más barato y con mayor responsabilidad. Yo creo que Bale debe mostrar esfuerzo y compromiso con el Real Madrid si es que se quiere quedar allá o si quiere continuar su carrera, tiene que demostrar que está al 100 para estar en otros equipos top. Gracias, gracias como siempre por participar, gracias por sus comentarios, la verdad los apreciamos mucho, son muy apreciados. Y bueno, queremos saber ahora su opinión, y esto significa que lo estoy invitando a que suba su video para la próxima semana, ¿y cuál va a ser la pregunta Fer? Va a ser muy interesante, la verdad, ¿cuál creen que va a ser la final de la Champions? Así es, ya tenemos, ya tenemos semifinalistas, ya hubo sorteo, y este, pues ahora ya nada más estamos esperando los finalistas, vamos adelantándonos y queremos saber su opinión, ustedes ¿cuál creen que va a ser la final? Recuerden de grabarse, subir el video, nos etiquetan y le dijimos algunos. Así es. Recuerden de seguirnos en nuestras redes sociales. Y nosotros nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!